Saludos amigos guacamayo y guacamaya televidentes quien nos siguen por nuestra página digital www.laguacamayatv.com.v en el favor tropa laguacamayatv y en youtube laguacamayatv. Buenos amigos hagamos un poquito de historia política de Venezuela que son los mismo de siempre recordemos la política solo hace falta leer un poco de historia contemporánea y ver por donde nos llevaba caldera con su chiripero, el Fondo Monetario Internacional, la Agenda Venezuela y su superministro de finanzas tal como Teodoro alias el Choro con su frase célebre estamos mal pero vamos bien si el huracán el comandante Hugo Chávez no llega como estaríamos como Europa o quizás peor y si nos vamos un poco más atrás entre caldera Carlos Andrés Pérez Luis Herrera Campis y Lucinchi alias el borrachón acabaron con la economía del país Carlos Andrés Pérez no reinvirtió el excedente petrolero por la crisis del Medio Oriente en su primer periodo a pesar de haber precios del petróleo alto tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional crear impuestos impuesto al débito bancario recadi viernes negro hasta que se cansó el pueblo y llegó el Caracazo prohibido olvidar que viva Chávez carajo no volverán más nunca que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre viviremos y venceremos que les informó la guacamaya tv y recuerden en visitar nuestra dirección digital la www.laguacamaya.com.v y en el facebook tropa la guacamaya tv desde cabimas estado sur y a venezuela y para el mundo en acción la guacamaya tv muy bien y muy bien y 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